¿Te suena? ¿Cuál? Sí, claro. Es nuestra canción. Pero no me acuerdo mucho, ¿eh? ¿Algún móvil en la sala, por favor, para que le chequen la letra? ¿Quieren vetar todo? Lo pienso más, yo sí Cómo me dren, ¿atón? ¿Se siente? ¿Estás creando en la sala? ¿Te acuerdas? ¿Se dice que no hay ni idea? ¿Qué? ¿No hay ni idea? ¿No hay ni idea? No hay, no hay Problemas ni idea. ¿No hay mucho, tampoco nena? ¿Qué es lo que pasa? There's nothing there to hide Just take me as I am Take my life I would leave it all I would sacrifice Can you tell me There's no one fighting for I can't help it Cause I see I'm all alone You know it's true Everything I do I do it for you There's no love Life, your love And no other Could give all love There's no way Unless you're there All the time All the way Yeah, you can't help me There's nothing worth fighting for Yeah I can't help it There's nothing I want more I know it's true Everything I do I do it for you 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 Gracias.